Esto es ahorita a... ¡Albert, Albert! Yo soy tu maestro Luis. No se corta. Ya, a ver, estamos recibiendo ya imágenes de la sala de prensa en espera de la conferencia. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí va Matosas, nos vamos a conectar, se está moviendo. Nos vamos, aguántame Gerardo, vamos directamente al estadio Miguel Hidalgo con Gustavo Cristian Matosas. ¡Es hostero ese deporte! ¡Adelante! Buenas noches, Gustavo Matosas, Club América. Gustavo. Lo corté, no quita lo valiente. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo tenés este resultado, sobre todo, con la reacción que tiene el equipo en los segundos de 45 minutos? Bien, me deja con la sensación de que la serie está abierta aún, que faltan 90 minutos y que podemos revertir la situación y ganar en casa. Gustavo, buenas noches. Alejandro, Pablo, para tres, porque sobre otra vez. Dos preguntas. Primera vez, vimos a Pablo Aguilar salir un poco volteado y se fue en la ambulancia. ¿Hay algún premio sobre lo que tiene o sobre el gol? Bueno, Pablo ha jugado los últimos tres partidos a corazón, está con una tendinitis muy importante y hoy lo que tuvo fue un golpe en la cabeza. Entonces, el médico, por precaución, quiere hacerle un estudio y bueno, estamos esperando. Ahora se fueron para hacer el estudio. Gracias. La segunda, América parece encontrar regularidad en los últimos dos o tres partidos. Sin embargo, se vuelven a ver antivazos entre el primero y el segundo tiempo un poco los bandazos de venta de temporada. No tengo una razón específica para la irregularidad. Es en lo que más hemos puesto énfasis para trabajar. Pero son situaciones de partido que suceden. Afortunadamente hoy me quedo con la reacción del equipo, con el segundo tiempo que hizo. Por más que hubo algunos errores en el primer tiempo, o virtudes del rival también, me quedo con la reacción del equipo y que la serie está abierta. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Procurarás que en el foco de vuelta tu equipo salga más conectado? Me da la impresión de que en el primer tiempo están muy relatados, como vamos a ver qué sucede. Y Pachuca salió muy revolucionado. A los cuatro minutos les marca un gol, a los 18 les marca el segundo. Ustedes reaccionan y les marca el tercero. ¿Procurarás que América entre ya más en el segundo? Sí, tuve una sensación muy parecida a la tuya. Atribuyo en algunos casos al gran desgaste que ha tenido el equipo. Compartidos miércoles, sábado, miércoles, sábado. En algún momento eso sí va a sentir. Pero bueno, creo que hay que enfocarse en salir con esa presión que salió el equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Eso es lo que nos compete ahora en estos dos o tres días que hay de recuperación. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se corrige para el segundo tiempo en donde logran equilibrar? Creo que sobre todo el posicionamiento de los volantes, ¿no? Al Pachuca jugar con 4-1, 4-1. Tenían superioridad en la mitad de la cancha. Por más que nosotros no podemos renunciar a los delanteros que tenemos, porque son jugadores que en cualquier mundo te generan una chance de gol. Creo que la virtud de ellos fue tener superioridad en la mitad de la cancha. ¿Qué tanto te preocupa la velocidad de gente como Irving Lozano y Eric Gutiérrez en el medio campo? ¿Son jóvenes? Parece que se cargan a tu rival encima sobre esa responsabilidad. No, creo que son muy buenos jugadores, ¿no? No voy a descubrir nada con eso. Lo que sí hay que apelar a marcarlos bien y a hacerles daño por el sector que ellos van para atacarlos también, porque ellos van al frente, pero bueno, hay que hacerles daño cuando ellos no están regresando. Gustavo, buenas noches. Acá atrás. ¿Sientes que el equipo ya empieza a pesarles un poco el cansancio? Y en algún momento se tenía que sentir, ¿no? Fueron muchas jornadas dobles para nosotros con la Conca Champions y sobre todo mucha tensión por la necesidad que había imperiosa de ganar. Pero bueno, hoy tenemos tres días para recuperar y es lo que hay. No me voy a quejar ni nada por el estilo, así que es lo que hay, hay que recuperarlos y hay que ganar el partido en el Azteca. Buenas noches. Bien, parte de la conferencia que se está dando en el Estadio Hidalgo, ahí está lo que hoy dice Matosas, no se vuelve loco, me parece que es consciente de lo que ha pasado hoy, ¿no? Me parece una lectura, le podemos bajar a lo que está pasando con Matosas, por favor. Una lectura muy clara de lo que ha pasado hoy con el América, ¿no? Muy clara, ¿eh? Pero el América lleva jugando toda la temporada así, ¿no? Es bipolar, juega un rato bien, luego juega mal, juega un partido fatal, lo golean y luego sale y golea. Y este partido fue idéntico en Pachuca, jugó fatal el primer tiempo, le meten tres y después... Algo le pasa a Matosas que se volvió ya experto en remontadas, ¿no? O sea, por eso la afición del América tampoco está tan devastada después del tres por dos y seguramente el sábado llenará el Estadio Azteca y habrá una extraordinaria entrada. Sí, yo creo que sí, porque además seguramente habrá promoción que ya va a salir en los próximos días para la compra y venta de boletos del próximo sábado. Además va por un gol, ¿no? O sea, es un gol, dice que tenemos que ganar. Insisto, el problema creo que no es si va por un gol o no, el problema sigue siendo lo que ha trabajado realmente esta nueva ideología de la América. Por lo que ha servido por Matosas y la conferencia, ¿de quién fue la idea? Es que tampoco lo quería después del partido de Herediano. Ustedes no escuchan a Gerardo, ¿verdad? Pero Gerardo está preocupado por lo que está pasando con Vergara y su Twitter. No, a ver qué decías de Matosas. Claro, es que sí. No, 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 estaba checando lo de Gustavo, lo estaba viendo en vivo en el sistema monitoreo que tenemos también, donde ahí sí se escucha porque a ustedes no se escuchan cuando están hablando todos al mismo tiempo menos. No les entiendo maldita la cosa. Pero a Gustavo sí lo escuché y he puesto algunas de las declaraciones ya en el Twitter. Habla del cansancio, habla de la marca, habla de muchas cosas y habla sobre todo de un tema que otra vez hay que revisarse. ¿Por qué dejan entrar al defensa de la América después de un golpe en la cabeza? ¿Por qué? Eso es algo que se tiene que revisar y se tiene que reglamentar. Porque no porque el jugador quiera entrar, tiene que entrar. O porque el técnico lo manda y tiene que volver a entrar. Hay cosas que son básicas. Ya pasó con Oribe Peralta en esta temporada. Y no pueden estar jugando con la vida de los seres humanos nada más porque tienen la necesidad de defender. Bueno, recuerda que lo de Oribe Peralta desencadenó precisamente, hablando de reglamentar, no se puso en la letra como tal, pero inmediatamente se convocó a una reunión en Colima 373 con los cuerpos médicos de distintos equipos, en los que se les instruyó, se les dio una plática, un curso, una orientación. Estamos hablando que... ¿Qué seguir en caso de que suceda? Pero ojo, estamos hablando de que se supone que son expertos, ¿no? Médicos expertos fueron a que les dieran clases de cómo atender este tipo de casos a raíz de la Oribe Peralta. Hoy vuelve a suceder a un jugador de América y hoy otra vez, de manera irresponsable, se decide mal, ¿no? Se decide mal y otra vez se permite el ingreso de un jugador que ya... Porque finalmente, queramos o no, terminan siendo conmociones. O sea, no termina siendo una conmoción que el futbolista quede ahí tirado. Hoy en el Partido de Santos también hay una escena del Pulpo González que queda prácticamente noqueado, ¿no? Y se tarda mucho en recuperar, se pega con la cintura, me parece, de la palmera arriba, ya las tenemos viendo más adelante. Pero también son situaciones exactamente iguales. Ahora, no sé, Gerardo, si tenga mucho que ver el famoso de que es gran responsabilidad del futbolista, porque finalmente es el que él decide quedarse en la cancha. Sí, siempre el médico pregunta, ¿puedes? Sí, pero... A partir de ahí... Sí, es como en el box. A partir de ahí... Sí, pero habría un momento en que no debería de tener decisión, ¿no? El jugador. Yo creo que tiene que haber un protocolo de seguridad y en ese tipo de casos, si existe, no tiene que volver al campo. Esa es mi opinión. A ver si alguien le puede hacer entrar en razón a los reglamentos, que seguramente se van a revisar ahora con un nuevo presidente de la Liga MX y con un nuevo presidente de la Federación Miquel del Futbol, que tienen que revisarse temas que han sucedido en esta temporada. Gerardo, pero yo creo que sí tendría... De Arango, como otras cosas que no están reglamentadas, como lo del veto al estadio Corona, que aunque no lo vetaron, no fue nadie. Fue una vergüenza la entrada en el estadio Corona. Quiero que sí se crean lo del veto. A ver, el otro tema es importante. Lo de decidir quién y un protocolo, y yo creo que no solo tiene que ser la Liga MX, sino ir más allá. ¿Qué pasa en el supuesto de que ya tenga todos los cambios, haya ejecutado sus tres cambios, y decide ese protocolo salir? Que el jugador no puede salir. Tendría que haber una sección, o sea, es más de fondo, o sea, no es nada más de que en Cancún nos vemos y decidimos con el protocolo. O sea, tiene que ir más allá. Si hicieran los tres cambios. Por eso. En América, con lo de Pablo, no había hecho los tres cambios. Si te permiten uno más y ya, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué es muy fácil? O sea, ¿a partir de quién? ¿Por qué? Porque se puede tocar. A partir de que tenga un golpe en la cabeza. A ver, recuerda. Que no lo saquen y se mueran. Yo no sé si, por ejemplo, si ya entró en vigor en la Liga Premier, que había un tercer doctor, no de los equipos que estaba ahí, sino un tercer doctor, como en la NFL, que tiene la potesta de decir, el jugador ya no puede continuar. O sea, no puede continuar, necesita ser trasladado al hospital por la contusión que acaba de tener. O sea, a partir de ahí, una tercera voz es el que terminaría decidiendo qué pasa. Como los peritos. Oye, Alex, ¿se pagan en Periscope o en TBS Deportes? Es como que esa es más... Señores, yo los dejo para que hablen a gusto, para que me critiquen bien, para que hagan lo que quieran. Deja la fija y ya sí. Para que siga... Enséñanos qué está cenando, tío. ...de grandeza en el Twitter. Tío, ¿qué está cenando? Para que siga haciendo la farsa del matosismo. A ver, la farsa del matosismo va perdiendo por un gol. Anotó dos de visita y jugando muy mal al fútbol. No es ninguna farsa. Buenas noches, Gerardo, que estén muy bien.